Aún escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenos días. Llegamos al viernes, finaliza la semana laboral, pero le damos seguimiento a la tormenta tropical Elsa. Este fenómeno que se está fortalecido en las últimas horas con sus vientos ya alcanzando casi los 100 kilómetros por horas, se seguirá moviendo hacia un oeste noroeste y ya la República Dominicana hizo su coordinación y ha emitido aviso de tormenta tropical sobre el litoral costero del Caribe y la parte este del país. Por eso ustedes pueden observar que se ve en azul todo el borde costero de la República Dominicana desde Cabo Engaño hasta la frontera con Haití. Los vientos asociados a este fenómeno podrán sentirse sobre la República Dominicana, sobre todo en la parte de Barahona, Pedernales y en otros sectores o provincias del suroeste de la República Dominicana. La estructura nubosa del evento ya aproximándose a las antillas menores se ve muy robusta, se ve muy compacta, lo que pudiese aumentar un poco más sus vientos. Los modelos de intensidad muestran que el evento se puede, podría fortalecerse un poco más, pero va a permanecer como tormenta tropical durante las próximas 72 a 96 horas. Aunque las aguas del mar favorecen a que el evento pudiese intensificarse, parece que no llegará a un huracán, o sea, categoría 1, que sus vientos superen los 119 kilómetros por hora. Hay que estar muy atento. La República Dominicana, los organismos de protección civil, han hecho todos los aspectos para que nadie pierda la vida por este evento, al paso de este evento, aunque no deje las lluvias que indican algunos modelos. La consistencia de los modelos aún no está muy ajustada, pero en las últimas horas se ha observado que el modelo europeo, que es un buen modelo, el centro de baja presión lo está pasando un poco más hacia el sur de la península de Barahona. Sin embargo, el modelo americano aún lo mantiene un poquito mucho más alejado. La proyección es que el centro de baja presión por ambos modelos estaría pasando al sur de la isla Beata o al sur de la península de Barahona sin tener interacción con el territorio dominicano. Sin embargo, los vientos, las lluvias asociadas a este evento, sí estarían sintiéndose sobre la República Dominicana, sobre todo en esa parte de Pedernales, Barahona, San Cristóbal, Azo, Abaní, San Juan de la Maguana. Y observen ustedes lo que son los algoritmos de lluvias. Ahí es este que observamos acá, es el algoritmo del modelo GFS, donde muestra que los mayores acumulados asociados a este evento estarían fuera de lo que es el territorio dominicano, ahí en la península de Barahona. Pero esto no significa que nos podemos descuidar, porque hay que saber que esto es un sistema y el campo nuboso es muy amplio. Prácticamente lloverá en gran parte del territorio nacional. Cuando observamos la misma condición de las lluvias con el modelo europeo, este ha sido consistente en que los mayores acumulados, como están al norte del centro del fenómeno, estarán ocurriendo todo en esa parte de la República Dominicana y también hacia lo que es Haití. Así que con estas condiciones lo que hay que estar es atento. Las autoridades, repito, han hecho lo suyo. Nosotros los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. No nos vamos a descuidar porque sea viernes y fin de semana, lo que tenemos es ahora que estar atento a todo lo que diga el Centro de Operaciones de Emergencia. Aquí les dejo mis redes sociales para que usted se mantenga actualizado. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidos Aviation Group.